Estimadas Presidentes Salienti, Presidente Entrada, toda la mesa, más que a mí y más importante a ustedes, que están aquí sentadas. Saben que muchas veces preguntan si la religión judía es machista o feminista. Muchas veces se ve que lo que actúa más es el hombre, el día a día, el ponerse feliz, etc. Pero de verdad, vamos a hacer un repaso rápido en la historia y veremos que todos los cambios importantes es a través de las mujeres. Estamos antes de la fiesta de Hanukkah. ¿Saben cómo empezó toda la rebelión? Por una hija de la casa de Matiteao que dijo, basta, no voy a soportar más esta humillación. Después, la fiesta de Puyin, ¿quién es la figura más importante? Nuevamente, la ley Naisté. Después, la fiesta de Pesah, que toda la salida de Egipto fue por mérito de las señoras que mantuvieron la casa unida, siguieron con el proyecto. ¿Quieren que sigo más? ¿Quién le gusta? Después, ¿quién hizo que Moshe Rabbeinu, este bebé? En la historia bíblica, ¿quién hizo que Moshe Rabbeinu vivió? Su hermana, Miriam. Sigo, por 40 años, por mérito de Miriam, había pozo de agua. En el momento que Miriam murió, ya no hay más. O sea, en otras palabras, mi estimada señoras, de verdad, en todos los cambios importantes, hacen las señoras. Y no es por nada que Keren Ayazot, que trata de hacer esta campaña grande para dar y para construir el Estado de Israel, para dar educación en las comunidades diaspoladas. Para hacer tantos cambios, necesitamos a ustedes. No hay, y eso es el valor que están representando nosotros hoy. ¿De qué lo desean? Hicimos una boda este año. No sé si es símbolo o deber, pero me trata a Sheb. Que alegrías personales te van a acompañar mucho más en la vida. Y como todo el trabajo que hiciste por Am Israel durante este periodo del tiempo, que a Sheb les va a dar a usted y su familia mil veces más, para poder seguir brindando y haciendo. Y como trabajaron en equipo, entonces, para ti también. Vas a necesitar toda la bendición del mundo para poder lograr. Y saben, juntas ustedes van a marchar con toda la fuerza, diciendo para siempre, Am Israel, Jai. Pazadu.